Guerreros por excelencia, Lima Lama, ataques certeros, sabiduría de las manos, el de estilo, bien, bien, bien Combate directo, estilo concreto, guerreros de sangre, estilo peligre y leopardo, batalla intensa sin prisa Te ataco completo, haz de letal, Lima Lama, ataques certeros, golpeo primero, siempre de frente Mi frente en lo alto, mirada precisa, equilibrio perfecto, sabiduría de las manos, formas que arrasan al adversario Siempre, en su golpeteo te veo y conozco tus movimientos lentos, lo nuestro es precisión, decisión, en cada paso dado Lanzo el golpe, técnicas guerreras ancestrales, fuerza y habilidad, completas, real en el acto, un pacto jamás traicionamos Energía que emerge del interior, Lima Lama, ataques certeros, guerreros de sangre, ataco primero, sabiduría de las manos, el linaje de los peregrinos Lima Lama, ataques certeros, guerreros de sangre, ataco primero, sabiduría de las manos, lima lama Lima Lama, ataques certeros, guerreros de sangre, ataco primero, sabiduría de las manos, el linaje de los peregrinos Venga, dotados de un gran poder